Más o menos por aquí estaban las antiguas casas de la moneda, donde vivía un tal Antonio Crispín. Por eso fue aquí donde nació su nieto, el más conocido y satírico escritor español del romanticismo, el duende, el fígaro, el magnífico Mariano José de Larra. La vida de Larra es la vida de un romántico de Manuel. Desde muy joven sufrió por amor con una intensidad, digamos que tirando arrebatada. Tan arrebatada que un desamor fue la gota que colmó el vaso para animarlo a intentar, con todo éxito, suicidarse a los 27 añitos. También se dice que en realidad fue más por la desazón que tenía por España que por sus mujeres, pero ya no le podemos preguntar. Antes de morir, sus amigotes gafapastas con los que hacía las tertulias en el parnasillo le recordaban como un jachondo que hacía reír a todo el mundo. No se cortaba ni un pelo a la hora de escribir artículos. En plan satírico y con muchísimo sentido del humor criticaba el atraso del país. Hasta que un buen día le dio por amargarse y su obra se puso tirando a bastante pesimista. Que si la sociedad era inculta. Que si la sociedad era maleducada. Que si la sociedad era perezosa. Que si la clase política. Que si la corrupción. Que si los pelotazos. Que si los chanchullos. Que si la abuela fuma. Y así los vicios nacionales atormentaban cada día más su romántico corazón. Suponemos que no miro el calendario antes de volarse la cabeza, porque lo hizo un 13 de febrero. Así que casualmente lo enterraron el 14 de febrero, el día de San Valentín, el día de los enamorados. Le salió redondo. Una multitud de amigotes gafapastas, de artistas y de intelectuales fueron a despedirle. Y le adornaron el ataúd con ramos de flores, con coronas de laureles y venga de libracos y libros. Tristemente aquel día se nos fue un gran escritor. Pero fíjate tú las cosas de la vida, aquel día se dio a conocer un gran poeta. Cuentan que de entre la multitud apareció de repente un chiquillo triste y desconocido para la mayoría, que se acercó al ataúd y con la voz entrecortada recitó. Ese vago clamor que rasga el viento es la voz funeral de una campana. Vano remedio del postrer lamento de un cadáver sombrío y macilento, que en sucio polvo dormirá mañana. Ese zagal de apenas 20 añitos era José Zorrilla, el del Don Juan Tenorio, un tipo brillante, con talento y muy ambicioso. ¿Era el genio de Larra que renacía de sus cenizas para reencarnarse en el genio de Zorrilla? Pudiera ser, pero más bien era que aprovechando su momento Zorrilla se dejaba ver para intentar quedarse con la plaza de periodista que Larra dejaba vacante, que se la quedó. Si en ese momento a Larra le da por resucitar, seguro que Zorrilla le hubiera cerrado la tapa del ataúd en la cara. Conjugamos dos muelas. El punto sobre la historia. ¡Gracias!